¿Recuerdan a Pokémon GO? Bueno, ahora será Pokémon Woke, porque sí señores, Pokémon GO está en las noticias, en controversia, porque han cambiado los diseños de los entrenadores, de los avatars de los entrenadores, ya mismo les doy los detalles, pero tiene que ver con la misma corriente que se ha estado desarrollando en la industria. Y es que no nos cabe la menor duda que hay un impulso deliberado dentro de la industria de videojuegos y otros sectores del entretenimiento por parte de personas poderosas que quieren impulsar su ideología, ideología que promueve la idea de que los hombres deberían mostrar menos masculinidad y que las mujeres deberían mostrar menos feminidad. Y esta tendencia está claramente mostrada en los diseños de muchos personajes. Ustedes pueden ver que las mujeres prácticamente parecen tabla de planchar, no tienen curvas por ningún lado, y eso lo hemos visto, óyeme, hasta en las películas de Star Wars, de la nueva trilogía de Star Wars. La pobre Daisy Ridley, tú no sabes si está parada de frente o de palda. Y es que hay un fuerte deseo de crear personajes andrógenos para así supuestamente llegarle a una audiencia más amplia. Si hay hombres y mujeres, pues vamos a crear un personaje que esté como en el medio, que tú no sepas lo que es y tú te puedas, como quien dice, proyectar ante él. La cuestión es que cuando tú haces eso, no terminas realmente ressemblando a nadie, no terminas cayéndole bien a nadie. Los hombres van a decir, pero ¿qué es esto? Esto es un niño de 12 años. Las mujeres van a decir, óyeme, pero ¿qué es esto? Ahí no hay ni una curva por ningún lado y nadie termina contento. Supuestamente la misión es llegarle a una audiencia más grande, pero realmente terminan llegándole al menos del 1% de la población. Pero bueno, actualmente Pokémon Go o Pokémon WoW que está enfrentando críticas por las bases de fanáticos tras una reciente actualización. Yo siempre tengo problemas con las actualizaciones. Yo, el teléfono mío constantemente me dice, hey, haz una actualización. Y casi siempre, el 90% de las veces, estas actualizaciones siempre dañan todo. Te dañan el teléfono, te dañan la televisión, te dañan todo. Igualmente con los juegos, yo prefiero dejarlo como estaban antes. A menos de que sea, tú sabes, algo en internet como es esto en línea donde las personas son forzadas realmente a actualizarlo. Pero bueno, esta nueva actualización, los jugadores están exigiendo que los reviertan debido a los cambios implementados a los avatars. Muchos se preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Por qué están tan feos? Informes sobre estas alteraciones surgieron aproximadamente un mes indicando que estaban desarrollando nuevos avatars. Estos avatars parecían difuminar las instituciones de género, lo que resultaba en personajes que parecían menos claramente masculinos o femeninos. Y ahora que estas actualizaciones se implementaron oficialmente y los entrenadores pueden supuestamente personalizar sus avatars con un mayor grado, para así supuestamente poderse ver ellos mismos reflejados. El comunicado de la compañía dice que nos complace anunciar que las nuevas opciones de personalización de avatars han sido lanzadas en Pokémon GO. Y nos presentaron este póster con este personaje. Supuestamente este personaje está destinado a parecerse al jugador. Pero como pueden ver, es difícil determinar si el avatar en sí es una mujer o un hombre. Si miras el supuesto jugador en sí, pues se ve obviamente que es una mujer. Tú ves cómo está el... aunque se puede ver de espalda, pero tú puedes ver el cuello, puedes ver el pelo. Mientras que cuando tú miras el avatar, parece más un personaje de Roblox. O sea, tú no sabes lo que es eso. No hay curvas, no hay nada. Eso no parece nada. Esta ambigüedad obviamente está en línea con las intenciones de estas compañías de videojuegos y no están siendo bien recibidas. Por ejemplo, en este particular caso o en lo que se posteó en las redes sociales. Está llena y repleta de comentarios, pero cada vez de muchos me gustan y esto indica realmente una reacción negativa. A diferencia de YouTube, obviamente que hay botones de no me gustan, aunque no se pueden ver, a menos de que tú tengas una extensión. Pero por ejemplo, si en otros medios, como ya sea X o hasta Instagram, donde no existe el botón de darle no me gusta y solamente refleja el me gusta. Cuando tú ves que tiene pocos me gustan, pero en relación tiene un montón de comentarios. Eso quiere decirle que ok, la gente está comentando y lo que están diciendo no es bueno. Como digo, supuestamente estos cambios se hicieron para brindar a los jugadores una mayor libertad, entre comillas, para personalizar sus avatars. Pero la realidad es que los jugadores prefieren abrumadoramente el estilo antiguo porque los nuevos avatars lucen horrendos. Y muchos dicen, por favor, reviertan esto. Hay algunos que dicen, si no los revierten en menos de un mes, no seguiré jugando. Otros dicen, es difícil no reírse al ver los avatars horribles de todos. Es una completa broma y nadie solicitó esto. Algunos ponen fotos de lado a lado comparando a la versión anterior y luego a la próxima imagen. Diciendo, mira esta y mira después. El personaje está supuesto a ser femenino y ahora no se sabe lo que es. Otros dicen, es evidente que están intentando crear personajes andrógenos y simplemente no está funcionando. Ahora parezco lesbiana y gorda, comenta un jugador. Otro dice, mira esto, simplemente estoy sin forma. ¿Qué tipo de cuerpo está supuesto a ser este? ¿Por qué hacen todas estas cosas feas? Son andrógenos, los odio. Y así sucesivamente muchos jugadores reflejan sentimientos similares. Es horrible, lo arruinaron, mi avatar era hermoso y ahora lo odio. O sea, imagínate, tú juegas este juego y tienes tu avatar que posiblemente le dedicaste tiempo creándolo como a ti te gusta. Y un día te despiertas después de la actualización y parece que al avatar, qué sé yo, lo choco un carro o algo así. Ahora bien, sin duda aparecerán publicaciones ya mismo en los próximos días diciendo que somos sexistas. Y que somos malas personas por señalar que estos personajes son pocos atractivos. Y que no se sabe realmente lo que son porque, ok, es cierto que hay personas en la vida real que, tú sabes, no tienen muchas curvas y todo eso. Pero hey, se supone que esta clase de juegos es para proveer un escapismo, para sacarnos de nuestra realidad. Y sabes qué, nadie quiere ver personas feas, mal talladas en videojuegos, aún en videojuegos sencillos como este. Particularmente cuando ya antes había una forma específica establecida de estos avatars. Si se veían bien antes y vas a hacer una actualización, ¿cómo es posible que ahora se vean peor? Y como digo, es evidente que buscan intencionalmente eliminar la feminidad de los personajes femeninos y la masculinidad de los hombres. Y todo esto para satisfacer a un grupito que no son ni siquiera el 1% de la población. Buena suerte con eso, seguirán perdiendo dinero. Y por último, tengo que destacar que quien está haciendo esto no es Nintendo. Pues obviamente ustedes saben que Pokémon pertenece a Nintendo. Y Nintendo, aunque tú sabes, hay que tener cuidado. Pero dentro de todas las compañías es la que se ha mantenido un poquito más sana. Sana, no del todo. Obviamente es una compañía japonesa que es muy celosa de sus personajes. Pero como estamos hablando de Pokémon GO, ustedes saben que esta es una aplicación que se juega realmente en celulares. O sea, que es un videojuego móvil. Y es la compañía, creo que se llama Niantic, que desarrolla este juego, la cual ha hecho estos cambios. No Nintendo en sí. Y si examinamos el sitio web de esta compañía, Niantic, enfatiza la diversidad, ecuidad, inclusión o DEI, como ustedes saben. Así que no sorprende que una empresa que aboga por estas políticas e ideologías intentan cambiar o hacer esta especie de cambios en los productos. Así que como pueden ver, señores, Pokémon GO está enfrentando críticas significativas por parte de sus jugadores y de las personas que son fanáticos de Pokémon en general. Así que déjenme saber lo que piensan en la sesión de comentarios. Pokémon GO, Pokémon Woke, siguen arruinando todo, señores. Esto no tiene fin. Si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide. Soy mi hermano Rudy López. Me quite ya.